Tres presuntos comerciantes de droga quedaron al descubierto, luego dos investigaciones que efectuaron los agentes de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Estos conformaban una organización criminal asentada en pavones de golfito, misma que se dedicaba a la venta y distribución de drogas a pequeña escala, hecho que generó aumento de robos, violencia y drogadicción, pues en apariencia los sujetos utilizaban sus viviendas y la vía pública para cometer el ilícito. El primer caso se trató de un padre y su hijo, ambos de apellido Steller, uno de 54 años pasado por infracción a la ley de psicotrópicos, el otro de 31 años de edad y quien carece de antecedentes. Ellos fueron denunciados ante la línea confidencial y gratuita de la PCD 1176 y también por información suministrada por la Fuerza Pública local. A ellos les decomisaron 471 mil colones y 360 dólares en efectivo, dinero que en apariencia fue obtenido tras el resultado de la ilícita venta de drogas. A la vez, la PCD les quitó 12 dosis de cocaína que estaban en poder de los sospechosos. La captura de estos dos hombres se dio cuando se encontraban en una vivienda localizada en las cercanías al puente de Río Macho, ubicada en Pavones. La tercera captura efectuada por la PCD se trató de un hombre de apellido Ruiz, conocido como Rasta, de 26 años de edad, quien cuenta con antecedentes por agresión con arma. A él le decomisaron 2 mil colones en efectivo y 12 dosis de marihuana. Este sujeto, al igual que los detenidos anteriormente, operaba en Pavones. La investigación en contra de este hombre inició el 16 de marzo anterior, mientras que la del padre y su hijo fue el 12 de enero de este 2018.